Cada vez que lo veo pasar Me agarraza las piernas Y me empieza a partir Te emocionas, no razonas No puedo controlar Te emocionas, no razonas Y me empieza a cantar Me canta así, así Cada vez, derecha y izquierda Cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez Me agarraza las piernas Me agarraza las piernas Te emocionas, no razonas No puedo controlar Te emocionas, no razonas Y me empieza a cantar Vuelta, derecha y izquierda Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Para el otro lado, la vuelta Para el otro lado Eso Mi corazón quiere cantar así ¡Suscríbete al canal! No puedo controlar Y me empieza a partir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya se cansaron, chicos? Otra, otra. ¿Cómo están las chicas del coro?